La profe Xiomara Erazo, profe, hoy su esposo tiene dejado un percance. Cuando se prestaba a meter el vehículo, pues, tuvo... Alguien le pegó por atrás. ¿Qué fue lo que pasó, profe? Sí, él está metiendo el vehículo siempre que viene de trabajar, como todos los días, a la misma hora. Y, pues, venía un muchacho a velocidad y vino a pegar a él. Pero él aduce que mi esposo retrocedió para enfocar el carro a meterlo. Pero igual el espacio de la calle es bien amplio y, pues, tuvo bastante espacio como para poder evadir un retroceso. Y él no retrocedió. Él ya tiene... Usted sabe que uno de tanto meter y meter ya tiene práctica de hacerlo. Y, pues, usted puede ver dónde está el carro, mire, enfocado a meterlo. No retrocedió. Y las vecinas dicen que sí, el muchacho venía a alta velocidad. Usted sabe cómo son ellos. ¿Qué es lo que pide el muchacho de la moto? Pues, le decimos que por humanidad, no por culpabilidad, lo llevamos. Y no quiere, no quiere ir al hospital, no quiere nada. Le decimos que qué quiere con su moto, que le arreglamos lo que cree que se le desarma y no quiere tampoco. ¿Cuál es el nombre de su esposo? El nombre. Luis Figueroa. Pues, acá, ya ha llegado la autoridad. ¿Qué es lo que han platicado? Pues, como el muchacho no tiene... ¿No está definido? No, él dice que no, que no y que no. ¿Qué son las autoridades las que van a terminar? Pero, imagínense que, como dicen ellos, las escenas se movieron. La motocicleta se movió, nosotros lo levantamos porque, pues, estamos creyendo que el muchacho está dañado. Y es lamentable, de verdad, tener que ir a tránsito porque a lo mismo o peor se va a ir porque ya ha salido de aquí. No nos responsabilizamos por su salud. Ahora, profe, ¿los daños son más que materiales? Bendito el señor, gracias a Dios, sí. El muchacho, creo que por la caída, la verdad, pudo haberse golpeado. No tiene nada. Y mientras el vehículo, pues, lo di atrás, usted mira que está dañado. ¿Todos materiales más que todo? Más que todo, sí, bendito el señor. Son cosas que se pueden arreglar dialogando y, pues, mandándolas arreglar. ¡Suscríbete al canal!